Tenemos más voces invitadas y de manera presencial en este día primero de mayo Está con nosotros Anaí Rojas, que es artista gráfica del oeste que viene a presentarnos una serie de actividades que se van a estar haciendo en el mes de mayo La vamos a recibir, pero la voy a poner en compromiso La voy a preguntar por nuestro mundial de discos, Anaí Anaí, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Hola, buenos días Bienvenida Bueno, gracias por venirte hasta acá, hasta la radio, hasta el estudio para compartir este rato y contarnos todo esto que va a pasar, que es muy interesante con el arte gráfico en nuestro territorio Pero te pregunto, los discos, en número Sara Eve con Colectivo Vacío Malón con Nuevo Orden Mundial Natalia Lafourcade con Hasta la Raíz y Blur con The Magic Whip Tenés que votar uno en el Instagram Sara Eve Voy con Sara porque es una artista increíble mujer súper empoderada y que nos ha iluminado en el camino del feminismo Así que nada, todo mi amor para Sara Excelente, voto fundamentadísimo y muy bien declarado por Anaí Contanos estos festivales que se vienen, que tienen que ver con lo que vos hacés y nos viniste a contar también y a compartir Bueno, muchas gracias por el espacio Yo soy una artista en realidad muralista de Ituzaingó y hace unos años empezamos con Alto Bondi Serigráfico en pandemia con una compañera que se llama Marilina que ella es serigrafista hace un montón de años y arrancamos a hacer remeras un poco para no morirnos de tristeza y para decir, bueno, producimos algo de arte que ninguna de las dos podía dar talleres ni hacer murales ni trabajamos mucho en lo comunitario Entonces arrancamos con Alto Bondi y nos encontramos con una gente hermosa que son los artistas gráficos del oeste que son un poco sectarios no les voy a mentir hoy pero que nada, en este momento tan particular de la coyuntura política se están organizando se están organizando como a lo largo y a lo ancho del país y en esta parte que es la del Conurbano nada, tenemos unos artistas increíbles que los fui conociendo como a lo largo de este año el año anterior bueno, ahora les vamos a compartir la palabra de Dina Mutante que es quien hace el Festival Gráfico de Matanza que es una movida súper interesante autogestiva y con toda la polenta y Duki, Eljeros que son artistas de acá, de Morón, de Ituzangó que son quienes hacen la Conurbana junto con Nasseray entonces hay una especie de feria de juntarnos con otros artistas y también poner como, bueno el valor del arte dentro de este momento tan particular del país y apoyarnos entre nosotros entonces vamos a estar todo mayo juntos y la idea de bueno, ya hablé con Mariam que es quien me invitó a venir pero le decía bueno, mira, tenemos todo mayo un montón de fechas en donde están súper invitadas todo es a conocernos tenemos el domingo próximo el domingo 5 de mayo el kiosquito gráfico ahora nos contás cada evento el domingo 12 la feria de arte impreso y el sábado 18 de mayo el festigráfico Matancero que nos está contando aquí Anaí bueno, nos contaste que viniendo a la radio te cruzaste con un mural de un colega tuyo que tenemos muchos nosotros del Budi del Buda del Buda, qué grande claro eso es el arte gráfico las paredes nos dicen cosas eso es el muralismo el muralismo bueno no, no, no el arte gráfico tiene que ver con matrices con serigrafía con grabado con estampas yo participo un ratito de los dos espacios bien pero la gráfica tiene que ver con tinta con impresiones como con otro espacio bien, bien ahí está entonces dividimos lo plástico de lo gráfico ahí va ahí va, muy bien claro bueno, en los dos sentidos yo a donde quiero ir es que son públicos esos artes, claro son públicos y nos dicen cosas desde una pared en este caso o desde bueno, vos nombraste las remeras fue maravillosa la marcha de los estudiantes con los carteles con los carteles con las leyendas o con los dibujos con las imágenes expresando cosas las remeras un poco hacen eso vos ves dime qué remera te pones y te diré que enero bueno, la tuya hace referencia a los 30.000 estos son unos ojos que te miran profundamente vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí para quien está viendo por YouTube y para quien está escuchando por radio bueno, que use la imaginación ahí va y sí, hacen referencia también a eso entre muchas otras cosas Pablo Bin siempre tiene remeras que te dicen cosas y las paredes como ya se sabe la gráfica de los pueblos tal cual o la imprenta de los pueblos bueno, en estos últimos tiempos hay un montón de movida de Pace Tap que son estas serigrafías que se van pegando y no sé si Morón más que nada tuvo el año pasado la feria la conurbana en donde nos juntamos a salir a pegar y es un poco nada llevar el arte a las paredes a que el que viene súper alienado del tren baja y de repente se encuentra con una pared llena de dibujos y eso está buenísimo porque te hace pensar un montón es un símbolo del conurbano ¿no? eso las paredes grafiteadas y llenas de dibujos o de pegatinas y bueno diciéndonos cosas sí, tal cual me parece que en todo el conurbano hay acá en nuestra zona a full así que bueno buenísimo lo que nos pasa hace unos años era que no nos conocíamos o muchas veces conocíamos yo era muy fanática de bondigráfico que es son tres personas son Vina Dan Benítez y Mako y los veían las marchas íbamos a la marcha del aborto y veíamos que bondigráfico pegaba un montón los veían por sus producciones se conocían por sus producciones y no las personas y yo pensaba que eran cien los de bondigráfico eran como están en todos lados pegan por todos lados son una bueno los muralistas que hacen trabajos enormes en general trabajan de a uno ¿no? yo he visto muchos murales que es un solo artista hay grupitos pero sí se pintan gigantes y son dos o tres o uno solo depende depende de quién en mi caso soy bastante comunitaria en eso como invito a pintar un montón de chicos del taller y de amigos pero se abre un montón esa posibilidad bueno la paradoja de la pandemia que por un lado nos salieron hoy en el caso de ustedes los unió un montón sí totalmente bueno hablamos de un movimiento vamos a hablar de un movimiento en el conurbano bonaerense y en este caso desde el oeste estamos con Anaí Rojas artista gráfica de nuestro territorio vamos a ir parada por parada en la agenda de mayo que nos vino a presentar y a difundir Anaí el domingo 5 el kiosquito gráfico contanos del kiosquito gráfico el kiosquito gráfico reúne a un montón de artistas de Ituzangó Morón Castelar que son Duki Jeros Lute Vina lo que hacemos es juntarnos a tener una reunión y a la vez a conocer qué es lo que hace cada uno está el momento de la victoria también como un montón de artistas que trabajan desde la gráfica en donde tenemos una reunión tipo asamblea sindicato para poder organizarnos entre nosotras pero también que sea un punto de encuentro en donde si vos me encargaste una remera a mí que soy de Alto Bondi lo puedas pasar a buscar y de paso chusmeas de ah mira Lute tiene una estampa nueva y está buenísima Aye hace tazas y me llevo cositas de cerámica entonces es como aprovechar que nos vamos a juntar y que nos vamos a ver y abrir ese espacio a que puedan pasar a mí y a las personas que tomen un mate que miren como las posibilidades que tenemos que son un montón ¿dónde va a ser este encuentro? porque dice zona oeste y específicamente en donde es en Castelar ahora después si quieren les pasamos todos los flyers y compartimos las direcciones pero si es bien cerquita todo como acá en Castelar unos cuadros esto es el domingo 5 a las 15 30 en el oeste en el oeste si se quita de FEMTRA sabes que nos pasó un montón que cada vez que queríamos hacer algo un domingo era como bueno listo vamos a Capital y cuando vos querías ver arte bueno o algo piola tenías que ir a Capital entonces un sueño que teníamos con Marilina que es mi socia de Bondi era como che si nos juntamos los artistas del oeste como tiene que haber más acá tenemos que tener como un espacio que sea nuestro que podamos producir cosas si creo que eso fue un logro de los artistas en general no solo del palo plástico gráfico sino música teatro también de traer la movida que siempre íbamos para Capital y tal cual y que se ya ahora hay una movida grande a la que al revés vienen para acá si eso era como un sueño hace dos o tres años y ahora es como che está pasando así que vengan como súmense formen parte bien hay redes sociales del kiosquito gráfico no porque cada uno comparte desde la suya yo estoy mirando desde la conurbana y si tenemos desde el festigráfico matancero pero específico del kiosquito no pero ahora igual pasamos las nuestras bien como si entran a Alto Bondi y Serigráfico ahí subimos todo ahí está para quien está escuchando vaya remitiéndose a los lugares correctos bueno y pasamos a la siguiente semana domingo 12 de mayo de 16 a 21 la feria de arte no no es una feria que es es como otra medio se llama esto no es una feria y es la previa de la conurbana la contra feria aprovechan todas las instancias hacen una reunión y la hacen abierta y listo ya es un evento me parece muy bien las artistas organizadas como ya no somos hippies somos gente que se organiza y que sale bueno están en todas las marchas igual son de verdad que más allá de cada uno con su particularidad entre lo gráfico que son increíbles unos artistas increíbles también reúnen como un espacio de militancia muchos muchos los vas a encontrar en todas las marchas pegando como les contaba de bondigráfico ¿no? tienen como ese agite y amor profundo por el oeste así que es se llama esto no es una feria y quienes producen la fecha del 12 son Jeros, Duque y Ache que son los artistas que hacen la conurbana que es la feria más importante de Morón ni del oeste bien eso va a ser en el en Madre Tierra en Morón re cerquita todo a la gente que está por ahí re cerquita todo bien 16 a 21 el domingo 12 de mayo esto no es una feria no es una feria pero hay talleres hay músicas y hay feria pero bueno no es una feria pero no es una feria porque la feria es después la feria después ahí está esta es la previa la conurbana es en septiembre claro así que ya me agendan bien agendamos y por último para este recorrido de mayo que nos vino a proponer Anaí tenemos el gran festigráfico matancero volumen 9 que va a ser en la escuela de arte de Leopoldo Marchal de la Matanza obviamente en la sede Isidro Casanova si este más nadie se va a deprimir somos un equipo mayo no mayo no cae nadie hoy arrancamos y no paramos está bien esa es la actitud es un poco eso el juntarnos con otros artistas el festigráfico bueno voy a hablar mucho de Vina que es quien quien lo organiza junto con Maco y con Bondi Gráfico y con Dan Benitez que son artistas matanceros están a un bondi de morón pero tampoco es lejísimos y logramos que en el festival gráfico matancero se empiece como a mover toda esta toda esta gente que que está en la Conur quienes están en el kiosquito entonces hubo 80 artistas invitados de los cuales quedaron 60 porque fue como nada el espacio es la escuela de arte invitaron a Vina a que lleve el festival gráfico ahí son espacios autogestivos entonces requieren un montón de tiempo un montón de energía pero son muy hermosas las jornadas si bien laburamos un montón y vamos con una valija hasta la matanza y volvemos hay mucha riqueza y mucha nutrición en esos encuentros y además bueno ponerle en este festival tenemos la participación de Walter Lescano que es un poeta activista marrón que la está rompiendo en la Feria del Libro bien vamos a escuchar a Vina que es una de las artistas que propone este espacio en la matanza este festival gráfico matancero contando de qué se trata contando un poquito de la historia también hola hola soy Vina organizadora del festival gráfico matancero en esta novena edición lo hacemos en la escuela de arte Leopoldo Marechal en Isidro Casanova la cita es el sábado 18 desde las 14 horas el festival gráfico matancero es la unión de diferentes de diferentes cositas como feria gráfica con más de 65 proyectos poesía en vivo performance exposición talleres y charlas y seguramente alguna que otra cosita contanos Anaí un poco más del arte de Vina de lo que hace Vina yo la amo a Vina es una artista increíble y hace serigrafía cerámica y lo que tiene es que tiene una línea muy particular como vos ves cualquier dibujo y decís ah ese es un Vina trabaja mucho la lineal lo lo finito hace como hay una remera que hizo de Moria que dice quienes son que es increíble y es también una artista muy comunitaria trabaja un montón en otros espacios dentro de Matanza y tiene gráfica dentro de la cerámica bien Vina Mutante en Instagram para quienes quieren ver un poquito de su arte ahí va Vina Mutante con B corta Vina ahí va para ver un poco de lo que hace también en las plataformas y en las redes y llevado a la materia también en el festival gráfico de la Matanza Vina nos cuenta también un poco más de la historia del festival y de lo que pasa en este espacio comunitario que también vino a difundir aquí Anaí y a la Patria de las Moscas lo hacemos desde el 2020 con la idea de descentralizar el arte gráfico y potenciar con una identidad propia el agite y el active acá en la Matanza al no tener ningún ningún espacio ninguna actividad puntual decidimos iniciarlo nosotros sabemos que donde no hay hay que hacerlo y nos manejamos y lo activamos ante la necesidad la acción ante la necesidad la acción donde no hay hay que hacerlo bueno para las remeras esa frase podría ser sí sí bueno esto esto es Vina es muy manija ella es una productora de arte y organiza este festival desde el momento uno y nosotros nos fuimos sumando porque nos conocemos no hace mucho tiempo pero te tira este mensaje como ante la necesidad de la acción y la descentralización del arte que es lo que hablábamos antes como si yo quería ver arte hace 10 años tenía que ir a Capital y que hoy tenga la posibilidad de ver un montón de artistas y producciones increíbles cerquita de mi casa es un montón totalmente la expresión cultural en el territorio para que los artistas del lugar se expresen y para que la gente del lugar tenga su identidad también ahí en construcción bueno domingo 5 kioskito gráfico domingo 12 la no feria de arte impreso y el sábado 18 el festigráfico matancero Anaí momento de bueno dejar redes sociales bien claritas para que la gente vaya a buscar y vamos a anunciar también un sorteo porque nuestra amiga trajo un regalo para la patria de las moscas les traje les traje una remerita de alto bondi serigráfico espectacular con stickers mira bueno búsquenla esa brilla ahí va hermosa es una remera de la última estampa que tiene alto bondi es arroba alto bondi serigráfico y es un poema de Walter Lescano que es quien vamos a presentar la remera el día del festigráfico excelente dice basta de poemas de amor mejor incendiemos un patrullero tranqui tranqui alto bondi pero bien para la época bueno dentro de alto bondi lo que hacemos es estampar remeras y usos tenemos dibujitos tenemos consignas como aguante ser vieja surfeando la ansiedad como remeras que pueden ir a chusmear ahí justo nombran a Romina Almirón es compradora ella de alto bondi así que le mando un beso grande a la Romy y estamos como bueno en esta bondi surge un poquito para poder encontrarnos con otros artistas también así que dejamos una remera que la van a sortear la vamos a sortear tienen suerte que la remera es S tirando a M así que a mi no me va si no me la quedaría pueden hacer un pedido también nos escriben al instagram y dicen quiero una negra talle L con tal poema o así o no ya los modelos ya están claro son los que están son los que están porque en serigrafía podemos hacer alguna que otra excepción bien bueno mañana vamos a lanzar a través de las redes sociales de la Patria Mosca oficialmente el sorteo para convocar a la mayor cantidad de gente posible de esta hermosa remera que nos trajo Anaí bueno dejate todas las redes sociales todos los sitios donde tenemos que ir para informarnos para conocer más de los festivales que se vienen y toda la agenda y del trabajo que hacen ustedes dale bueno alto bondi serigráfico es donde van a encontrar nuestras remes arroba conurbana es la feria de Monón que es donde están nuestros amigas y arroba festigráfico matancero ahí va vinculamos todo eso a nuestras redes también Anaí gracias por la visita bueno nos quedamos con la agenda para ir repitiendo y contando bueno y mañana lanzamos el sorteo Inés si porque hay que organizarlo así que mañana sale totalmente la organización vence al tiempo y el arte vence al silencio y el arte